El 30 de diciembre del 2000, pero ya vivíamos juntos hace un montón, ¿no? Porque al año fuimos a vivir juntos y a los 3 años nació Camila y el 30 de diciembre del 2000, cuando cumplimos 10 años, nos casamos legalmente, papeles... ¿Por qué viniendo de una familia bastante numerosa y viviendo en un lugar bastante popular como Morón, donde las familias tienen bastantes hijos, por qué tenés una hija sola? O sea, es que en realidad tuvo distintos momentos. Algunos momentos donde yo quería tener otro u otra, no coincidía con Mónica, hay momentos donde Mónica y yo no, y después la vida, las cosas. Quizás también el hecho de sentir que se había pasado un momento y que quizás no teníamos las mismas posibilidades que tuvimos con Camila en el sentido de poder compartir ese nacimiento, esa infancia, porque estuvimos mucho tiempo juntos y la verdad que gozamos muchísimo. Sí, porque por lo visto son re pegados con Camila, ¿no? Somos muy pegados todos, pero... Desde la madrugada, ya. Ah, porque nos levantamos temprano para llevarla al colegio. ¿Van los dos juntos al colegio a llevarla todos los días? 16 años tiene la nena. Claro, vos sabés que Camila, en realidad, obviamente, ya está en una edad donde obviamente no quiere ni que la vayamos a buscar. No, papá, quédate en la esquina, que vergüenza, obviamente. Entendente, nada. Otra vez el intendente en la puerta. No, no solamente por intendente, sino como padre. Sí, bueno, pero si encima conocido te ven de todos lados, están saludando, me filmo un autor. Te reclaman. Por eso, es decir, no. Pero a la mañana no se le agarra eso, ¿no? Con tal de que, viste, como para llevarla, sí, eso no se ha quejado bajo ningún punto. Es cómoda por lo pronto Camila. No, pero y aparte es como una suerte de ritual. Nos levantamos juntos, compartimos el desayuno, vamos los tres, y es como que volvemos y ahí arrancamos cada uno. ¿Su mujer trabaja? ¿Cómo? ¿Su mujer ejerce como psicóloga? Sí, Mónica es psicóloga y, bueno, y además, bueno, ahora está, el mes que viene está ahí también, que va a defender su tesis de una maestría en salud pública. Y están tantos años y la pareja bien. Y además trabaja como coordinadora de políticas sociosanitarias, subsecretaria de políticas sociosanitarias. Sí, después del segundo mandato, porque el primer mandato no la convencimos, no quería trabajar en el mismo lugar, pero después como ella es parte del proyecto y el equipo... Por eso, trabajar juntos, 20 años juntos, ¿cómo hace para mantenerse enganchado? Sabatera no es tan común en esta época. Yo supongo que es porque compartimos muchísimas cosas, porque construimos una escala de valores comunes, porque nos gustan las mismas cosas, compartimos, nos duele y nos reímos de las mismas cosas. Y además también porque cada uno tiene su vida, ¿no? Tiene su vida, compartimos un montón de cosas, pero ninguno se queda esperando al otro. No es que haya una... Bueno, ahora, porque usted se está escapando de la Intendencia de Morón, porque si no están ahí nomás, cerquita. No, no, pero digo, Mónica también tiene muchas actividades, muchas cosas suyas, de su profesión, su militancia. Han compartido cosas como el parto, por ejemplo. El parto, claro. Que fue una cosa especial, ¿no? El parto de Camila. Porque Mónica es de caballito, entonces nosotros seguimos el embarazo de Mónica en el Durán, en el hospital público, y cuando llegamos un jueves a tener familia, llegamos bárbaros, todo bien, con Mónica con las contracciones, ahí corriendo, obviamente yo tenía el pelo largo por acá, así con el acuerdo que tenía el pelo atado ahí, y llegamos y el Durán en ese momento hacía parto acuático. Había un médico, Katz. Gustavo Katz. Claro, que había hecho un tiempo que hubo parto acuático en el Durán, y llegamos y salió Gustavo Katz, y me dice, bueno, mirá, está bárbara, Mónica, está bárbara, está todo perfecto, sería bueno hacer parto acuático, ¿vos qué pensás? Y yo había hecho el curso de psicorofilaxia y de parto, para acompañar y para estar, pero yo le dije, mirá, yo qué sé, vos o el médico, vos decime vos lo que hay que hacer, si vos estás de acuerdo, vamos. Un traje de neopreno, decían sí. Y fuimos, y bueno, No sé nadar, no sé nadar, sí, pero... Si hay salva vida, sí. No, pero, este, y Mónica, tuvimos a Camila en el parto acuático, es fabuloso. Linda. Es en una bañadera, y sale de un medio líquido a otro medio líquido, entonces sale Camila como nadando por el agua, es fabuloso, y aparte del hospital público, ¿no? Una experiencia tan linda no les da ganas de ser padres normalmente, porque son muy jóvenes ustedes. Yo creo que ya está, me parece que sí, hay mucha diferencia. Bueno, ¿qué quiere? ¿Sabatín hace el abuelo? Su mujer, también ahora ya le tomó el gusto a la política, ¿sí? Sí, pero también Mónica milita desde siempre. Es decir que podemos tener un Néstor y Cristina alguna vez. Claro, en algún momento. ¿No? No creo, es otro perfil, ¿eh? ¿Eh? Sí, es otro perfil. ¿Qué quiere decir esto de ese otro perfil? ¿Esto es otro perfil? ¿Esto es otro perfil? ¿Sí? ¿Eh? ¿Ella no se tienta con ejercer la función pública desde un lugar así más ejecutivo? No la... Esa es parte, obviamente, del proyecto, es militante, asume las responsabilidades que tiene que asumir, pero me parece que no... No sé si la veo... No sé, pero puede ser. Pero duda, por lo pronto duda, ¿eh? Así que una de esas... Tiene un lugar distinto, ella está... No que sea menos de responsabilidad, porque tiene mucho más responsabilidad, pero con una cosa... Más técnica. Bueno, pero la definición fue clara. Después ustedes se fueron un poquito por la rama, Otro perfil, dijo. La pregunta es, ¿qué quiere decir otro perfil? Pero lo dejamos para después, que piense un ratito. Es amigo o no es amigo de Kirchner. Vamos, vamos, después de la pausa tiene la palabra Martín Zabatela, ya venimos. Segundo bloque.